... Estamos en la carretera rumbo a China Nuevo León una ruta entre amigos que se va a hacer aquí en China en su tercera edición y vengo aquí con Pancho Pancho López vamos a ver como nos va primeramente Dios un saludo a todos los que van a estar en el evento más de 250 pilotos vamos a estar acá haciendo una ruta el día de mañana el día está nublado, templado 18 grados, muy a gusto para los que pensaban que iba a estar muy frío acá en Nuevo León ahorita la verdad es que está el clima delicioso el Cinebravazo cumple ya su tercera edición como toda ruta nace a partir de la reunión de amigos que deciden ir a compartir las brechas y experiencias en la zona donde viven en esta ocasión 300 pilotos ya son los que se están reuniendo y los patrocinadores oficiales se hacen presentes pues llega la fecha de la última ruta oficial por parte de Aventura Off Road en este circuito 2019 y toca el turno de estar en China Nuevo León Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a decirle así, es que las tortillas son hechas con tortillas de maíz, o sea, aquí se pone a cocer el maíz con cal, con todo, aquí tenemos el molino para molerlos y son tortillas hechas a mano en el momento y recién hecho. Todo lo que ustedes puedan comer tradicional, aquí lo van a encontrar. Gracias. 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 Enhorabuena. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 El Charro está fundado desde septiembre de 1940. Entonces es una tradición que tenemos de años y hay clientes que son puntuales domingo tras domingo a comer con la familia porque esto es un ambiente 100% familiar. Estamos a 20 minutos de la salida de Monterrey para acá, a orilla de carretera. Gracias. Lo que nosotros nos caracteriza del restaurante El Charro es que todo lo que se prepara con carne seca es elaborada aquí en el mismo restaurante. Todos los platillos que hay, todos, machacado, el tradicional machacado del charro, el machacado like que fue una, como te voy a decir, algo que a mi suegro le gustó y lo metió. Y está dentro del menú el machacado like, la carne frita estilo charro, el caldillo con carne seca. Todos los platillos que se elaboran aquí con carne seca son preparada la carne seca aquí. Otro punto a favor que tenemos nosotros, vamos a decirle así, es que las tortillas son hechas con tortillas de maíz, o sea, aquí se pone a cocer el maíz con cal, con todo, aquí tenemos el molino para molerlos y son tortillas hechas a mano en el momento y recién hecho. Todo lo que ustedes puedan comer tradicional, aquí lo van a encontrar. ¿Cómo arrancó el Quina Bravaso? Hace tres años empezamos uno con un friazo, cero grado, y empezamos, venía como unos doce carros y vamos a darle, vamos a hacerla, y hoy vamos a hacerla más grande. Pues este es el tercer año que lo hacemos, el primer año fue entre amigos, ya el segundo año si lo hicimos con más raza invitados, y este tercer año lo hicimos un poquito más grande, ya con un kit de suéter, gorra, ya va a hacer una rifa, invitamos más participantes. Le cambiamos un poquito, es mucho más caro el suéter, pero lo disfruto más que el jersey, el jersey nomás lo usas una vez y ahí está, y este ahí viene el tipo de frío, vas a usarlo en eventos y todo. En la comunidad de Montediuma, que pertenece, ¿a qué? ¿A China, Nuevo León? Todavía estamos en China. Vamos a ir a salir ahorita de cartera Méndez, y luego si le sigan derecho va a salir Reynoso de Tamaulipas, pero antes no vamos a cortar para ir a salir a una comunidad que se llama La Unión, ahí vamos a echar gasolina y luego esquina del potrero, ahí comemos. Y así llegamos a la primer parada técnica de este Chinabrabazo 2019. Todos pasando un buen momento, pero la verdad es que nos tenemos que poner las pilas, porque son casi 300 kilómetros, y aunque cada parada es de mucha convivencia, tenemos que mantener el paso, si no, no llegamos. Ahorita todos se juntan, la foto, nos reímos de varias cosas, hay amigos de otros estados, de otros países, en Estados Unidos principalmente, pero bueno, pues aquí la gente de Cristóbal Espino y su unidad, pues a darle con todo para seguir adelante, y vamos avanzando. Afortunadamente esta brecha es de alta velocidad, algunos brincos, otros tropiezos, pero cada quien tiene una aventura, cada quien tiene una imagen de lo que es el off-road del Chinabrabazo 2019. Así llegamos a una segunda parada técnica, donde se hizo un recuento, y afortunadamente la barredora estaba pendiente de cada uno de los que se iban rezagando, con la idea de apoyarlos, y que cada uno llegue a su destino, y por qué no pasarla bien en el momento. Estamos entre amigos, estamos entre la brecha, y esto es el Chinabrabazo. Una brecha de alta velocidad, la verdad es que estamos manteniendo entre 70 en adelante, y bueno, pues siempre hay buen ambiente en todo, aquí está la gente de Gecko, que siempre da un buen empujón para arrancar. Una visibilidad fantástica, una temperatura ideal, no hace frío realmente, eso nos permite levantar a unos 70, para estar todos muy contentos, hacer algunas paradas, algunas revisiones, y por qué no, detenernos para saludar a los amigos que nos vamos encontrando, algunos que hace un año no se veían, y otros, por qué no, pues para seguir celebrando. Y bueno, ya estamos llegando al cruce con carretera, donde cada una de las unidades se va reincorporando, se van juntando otra vez los grupos, y los equipos, siempre en camaradería, siempre a una velocidad prudente, y vigilando. Hay gente del motoclub de China Bravo, que en cada cruce está estacionado, esperando a que pasen los contingentes, y se van incorporando para que sean grupos de apoyo. Y aquí veamos todos rodando, la verdad, con muy buen ambiente. Y ahora veamos un poquito de los pasos técnicos, que cuando no los hay. Parte de las actividades, todo terreno y extremo, por parte del Chinabrabazo, estos pasos técnicos. Esto demuestra que cuando se requiere un paso técnico, se hace, haya o no haya. Nada de accidentes, todo tranquilo, y a la comida, hay que comer, hay que comer el bigote. Ya preparándonos para ir, nos avisan que hubo un pequeño percance, más atrás, gracias a la gente de Quadriders nos informaron, y se fue a revisar esta unidad, que no le pasó nada, afortunadamente, debido a los vados que había, a los subes y bajas. Entonces, regresamos otra vez al rancho de San Felipe, al cruce, para, bueno, hacer ahí unos pequeños ceritos en la tierra que estaba ablanda, y era parte del ambiente, donde, bueno, aquí está un poco de lo que se vivió. Y luego, lo que vivimos. Importante conocer bien tu máquina para poder hacer este tipo de suertes en off-road. Acabamos, ya nos despedimos todos, empezamos el recuento. Alan se juntó con la gente de Halcones, Locos con Actitud, gente de Quadriders y Villas Gecko, para continuar el trayecto. Nos unimos en las unidades, y próxima parada, La Unión, donde cargaríamos combustible. Al menos eso pensábamos. ¡Está haciendo un robo, un robo de carnes! El segundo grupo avanza por la brecha, y llegamos a la zona del Parque Eólico de Dolores, uno de los megaproyectos de energía renovable que está en el municipio de China, y casi bordeando con Tamaulipas. Obviamente nos paramos para hacer una revisión, fotos, y admirar a estos gigantescos abanicos, como se les dice en la zona. Y que por lo que nos comentaron los pobladores, se llega a una producción de poco más de 800 megawatts al año, y donde actualmente se siguen construyendo más en esta zona de parque industrial. Siempre queda tiempo de una danza, y bueno, nos vamos preparando. Después de la foto, pues nos organizamos y arrancamos para llegar a La Unión, y poder alcanzar el punto de suministro de gasolina, quien ya nos estaba esperando. Y una vez que el grupo se volvió a reunir y se trató de compactar, arrancamos para poder llegar, y algunos ya sufriendo de gasolina. En el trayecto, nos encontramos con el rancho de El Quemado, quienes habían hecho una recepción para los pilotos con alites y demás, por parte de ellos, por parte del festejo de esta fecha y de esta zona. Pero al ser los últimos, pues la verdad es que no nos dimos ni por enterados. Vimos la manta, aquí Locos con Actitud nos estaba marcando que había una manta de bienvenida para el rancho de El Quemado. Pero bueno, seguíamos el trayecto, porque la comitiva era poder llegar a la zona de recarga de gasolina. Algunos ya estábamos sufriendo y viendo los vapores de lo que le quedaban a las unidades. Afortunadamente todos llegamos, tuvimos que esperar a algunos rezagados, algunos ya cansados por la brecha, estaban esperando, pero todos salimos, todos llegamos. Todos muy tranquilos, gracias a Dios, aquí estamos ya, todos con... Los saldos blancos. Los saldos blancos, gracias a Dios, sí. Tienes que bañar, comparte, van a poner la respuesta. Ando muy cansado ya. El recorrido siguió su velocidad y nos cayó la noche para llegar a tiempo para ver la organizada de la rifa por parte del motoclub de China Bravo. Vamos a sacar el primero y tercer lugar. Si no está la persona, pierde la oportunidad hasta que salga el tercer premio. Y así sucesivamente hasta que se vayan los tres premios. Muy buenas noches señores de Aventuro Road. A todos los aficionados del canal, estamos aquí una vez más por tercer año consecutivo en la ruta China Bravazo del municipio de China Nuevo León. Estamos en la escena de clausura. Primero que nada queremos dar las gracias a los patrocinadores y a los participantes, ya que sin ellos este evento no hubiera sido posible. Fue una ruta de casi 300 kilómetros, donde hubo de todo, polvo, velocidad, aventura y sobre todo mucha convivencia con todos los motoclubs de hermanos que nos apoyaron del estado de Tomolipas, de Nuevo León y sobre todo del Valle de Texas. Gracias. Afortunadamente terminamos con Saldo Blanco. Todos llegaron a destino sin... Tuvo un accidentito ahí, pero fue algo pequeño, nada que lamentar. Quedó en fierros, como se dice en el ambiente de nosotros. Pues nada, muchas gracias y los esperamos el próximo año, si Dios quiere, tentativamente a la misma fecha, 27, 28 de diciembre. Gracias y feliz año a todos. Así termina una verdadera celebración entre amigos de Love Road. Con toda la actitud y con la promesa de regresar en el próximo 2020 y conocer más a fondo de los destinos que China y General Bravo tienen para los amantes que recorren estas brechas. Y ya se las saben, yo soy Ramón Olea y estás viendo Aventura Offroad. No le cambié. Feliz Navidad, felices fiestas y feliz 2020. Vamos a ganar juntos. Dios lo bendiga, mi tremendo. ¡Vámonos! El Charro está fundado desde septiembre de 1940. Entonces es una tradición que tenemos de años. Y hay clientes que son puntuales domingo tras domingo a comer con la familia porque esto es un ambiente 100% familiar. Estamos a 20 minutos de la salida de Monterrey para acá, a orilla de carretera. Lo que a nosotros nos caracteriza del restaurante El Charro es que todo lo que se prepara con carne seca es elaborada aquí en el mismo restaurante. Todos los platillos que hay, todos, machacado, el tradicional machacado del Charro, el machacado like, que fue una, ¿cómo te voy a decir? Algo que mi suegro le gustó y lo metió. Y está dentro del menú el machacado like, la carne frita estilo Charro, el caldillo con carne seca. Todos los platillos que se elaboran aquí con carne seca son preparada la carne seca aquí. Otro punto a favor que tenemos nosotros, vamos a decirle así, es que las tortillas son hechas con tortillas de maíz. O sea, aquí se pone a cocer el maíz con cal, con todo. Aquí tenemos el molino para molerlos. Y son tortillas hechas a mano en el momento y recién hecho. Todo lo que ustedes puedan comer tradicional, aquí lo van a encontrar.